¡Suscríbete! Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video de Sin Call TV En este próximo video te daré un pequeño resumen del capítulo 43 y un avance del capítulo 44 del desafío 20 años Antes de seguir viendo este video te invito a que le des like, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video se hace el primero en verlo En este capítulo 43 se jugó el desafío de sentencia y servicios, donde los equipos Alfa, Beta y Omega lucharon en el voz amarillo para así quedarse con todos los servicios de la casa incluyendo con el pago del arriendo que en esta oportunidad subió a 19 millones de pesos El equipo ganador fue el equipo Alfa, en segundo lugar el equipo Omega El equipo Alfa decidió mandarle el chaleco de sentencia a Joyfer del equipo Beta Para este capítulo 44 tendremos el desafío de sentencia y bienestar, donde los tres equipos tendrán que luchar para así quedarse con todas las comodidades de la casa y no recibir chaleco de sentencia Ahora, ¿qué opinas tú de lo que pasó en el capítulo 43 y lo que pueda pasar en este capítulo 44 del desafío 20 años? Déjanos tu comentario Gracias por ver el video